hola amigos soy click and bienvenidos estamos en un nuevo vídeo para monster legend vamos al evento laberinto de criaturas ocultas está bastante genial pero bueno a este que está aquí tonderón ya lo tengo jumpers este jopper también ya lo tengo y está hasta aquí me parece que está genial motmen quiero conseguirla sí o sí hay que son dos llaves me gusta porque tiene acá el natural el elemento natura y luz espero que lo podamos conseguir son dos llaves creo que no puede estar tan difícil este me gusta este si quisiera conseguirlo a mí los laberintos se me hacen bastante complicado pero este mod creche está bastante a lo mejor puede estar bastante complicado bueno son tres llaves tal vez si se puede conseguir dieron pocos días no son muchos días los que dieron por ahí vamos a ver quítate qué pasó ahí 11 días y 18 horas es lo que queda ojalá que lo pueda conseguir y mucha suerte a todos con este mod creche está un poco difícil porque son bastantes llaves este otro que está acá yo también está bastante genial no lo tengo se ve bastante genial con tantos ojos que tiene ahí el malvado y bueno natura es legendario con el elemento natura casi no tengo me gustaría conseguir a este o al otro pero bueno está un poco difícil para conseguir los dan pocos días y casi no se puede recolectar muchas monedas de laberinto y como ven tengo mil y centavos todavía no aparece ningún laberinto por ahí de de monedas de esta hoja la que aparezca para que tenga más posibilidades aquí se apareció en español muerte en sí blood bastante genial por ahí milagro que pusieron aunque sea una parte en español en sí blog también está bastante genial parece una especie de zombi diabólico qué sé yo pero está bastante genial este si va a ser difícil en un laberinto nunca consigo llegar al último me he quedado a tres pasos pero bueno no decido comprar por último porque luego salen bastantes baratos los monstruos así que mejor me esperaré si quisiera conseguir a este malvado 5 llaves va a estar un poco difícil conseguirlo pero el que si quisiera conseguir es este que está aquí más creche lo quiero conseguir sí o sí ojalá que pueda conseguirlo mucha suerte con este laberinto y vamos a avanzar un poquito ahora no está en especial pero bueno voy a tratar de avanzar un poquito para ver si puedo conseguir por ahí alguna llave y ver por qué camino seguir para ver si puedo conseguir a ese mod men ojalá que si lo consiga rápido que no esté tan difícil por favor quiero conseguir a ese vamos vamos que pasó ahí en algunas que más que sé yo vamos a quitar esto y vamos a darle nuevamente ahí está una llave quiero ver de quién será esa llave no voy a avanzar mucho con esto porque ya lo tengo este tondrón y bueno estos pregaminos no sé muy bien para qué servirán pero bueno ahí están a ver para qué sirven la verdad no sé es la primera vez que me aparece por ahí eso de la de pregaminos no no había parecido salen todos lados pero acá en eeuu todo lo echan al último hay una llave más por ahí y bueno por aquí tenemos alguna célula creo así que bueno ahí está ese tenemos la primera llave de quiénes vamos a ver bueno ahí está es de esta es de esta mosca malvada hace bastante genial esta mosca me gusta motmen quiero conseguirlo y vamos a ver ojalá que lo pueda conseguir qué pasó por ahí todavía hay alguna llave más o ya se terminó bueno parece que a que mal plan hay otra llave hasta el final hay que ir ya me moví al otro al otro malvado vamos a ir ahí quiero ver si puedo ver de quién es esa otra llave hay que ir hasta allá a ver si me alcanza aún está barato pero bueno no espero los especiales porque para qué espero los especiales y de todas maneras no puedo llegar al último simplemente mi meta es ese monstruo y ojalá que lo pueda conseguir bueno ahí está seguimos seguimos vamos a seguir ahí está la otra llave bueno qué pasó aquí había muchas llaves de quién es esa otra llave a quemar monta creer ahí está la malvada todavía hay una llave más vamos a seguir avanzando monta crece es el que quisiera conseguir pero bueno no van a hacer cacahuates como se dice vulgarmente vamos a seguir avanzando con este porque allá está la otra llave además de que por ahí no sé hay una reliquia una espada que se vea y ojalá que la pueda que me sirva para algo creo que esas cosas son bastante inútiles pero bueno hay algunos cambios por aquí a que bien nuevas células nuevas células de ese monstruo no sé no sé ese no lo tengo creo por ahí una espada por ahí también está ahora sí vamos a dejarlo por ahí hay un pregamino creo que lo puedo conseguir para ver para qué me sirve aunque sea para para que haga estorbo por ahí en el almacén bueno lo vamos a dejar por ahí y al último veremos si consigo ese pregamino sí o no vamos a ver si a qué mal que pasó porque lo delante me he equivocado pero no vamos a poner esta cosa por allá y vamos a ir con joppers vamos a la carga joppers vamos avanza malvado quiero ver si tenemos alguna llave más por ahí quiero conseguir otra llave bueno la verdad que aquí en el equipo de mimbo me está viendo bastante bien hemos ganado bastantes monedas de guerra estamos ganando llevamos 33 al hilo y bueno ya tengo como seis mil monedas de este guerra así que estoy esperando por ahí alguna especial para que para ver si puedo conseguir algunos monstruos nuevos que sello vamos a ver a no que mal pensé que era de esta mod men pero bueno no tenemos 22 de muerte en sin blood y solamente una de ésta el que el que el que quería creche bueno vamos vamos a seguir avanzando con este malvado me parece que ahí adelante está la siguiente quiero conseguir otra llave hacia que me desde que me desbloqueen la mosca malvada esa con unas células más que bien porque bueno ahora aquí si estoy donando también células ya he donado un buen a mí también me donan hay en intercambios he podido crear ahora a unos monstruos uno lo estoy criando ya se terminó de criar y también estoy a punto de crear a otro monstruo que apareció en una carrera baltazar a ese baltazar a veces se me olvida su nombre bueno ya también no tengo solamente faltan dos células pero creo que ya lo puedo poner para para ponerlo a crear al malvado he conseguido dos monstruos también he dado algunas células y tengo 10 y 18 gemas de miro licha para a que mal sea terminado se acabó no puedo creerlo que dé un paso de conseguir la última llave puede ser de esta mosquita malvada ojalá que si quiero a esta mosquita nosotros lo voy a por ahí voy a voy a tratar de conseguirlo que bien que esté muerte en simple ya tengo dos llaves me saliera por ahí la otra pero bueno no serán cacahuates que salga este es el más difícil de conseguir bueno amigos mucha suerte en este laberinto así que de hay una runa por ahí que está bastante bien vamos a ver si hay otra llave a que mala y otra llave más en el camino que voy siguiendo una llave más está bastante lejos bueno ojalá que aparezca por el laberinto de estas monedas para que pueda avanzar más rápido suerte por ahí y bueno de una vez en el cruce que hubo solamente me pude conseguir a este malvado fue todo lo que conseguí aunque me gaste algunas que demás que mal por eso bueno ahí tengo ahí sí que ya lo voy a aumentar hasta bueno aquí está este fue el que crie truera vamos a ponerlo de una vez en el árbol lo tengo por ahí bueno vamos vamos a eclosionar lo ahí está ya lo tengo y ya está listo también baltazar este con con algunas runas mirando vídeos y con las que me donaron lo pude crear me hacían me hacía falta porque a veces por ahí estaban en las guerras y yo no lo tenía y los que lo tenían posee y se iban hasta las manos los malvados me daban en la torre bueno ahora vamos a ver si aparece por aquí vamos a ver dónde está vamos a los legendarios y me parece que aquí está este también he conseguido solamente voy a poner tres células más y ya estará listo baltazar lo voy a tener también vamos a ponerlo ahí está tengo baltazar también gracias a todos los que me dieron células y bueno los intercambios están bastante bien no están nada mal ahí están algunas células bueno qué puedo decir no está viendo bien en este en los últimos que estado donaba y donaba y bueno no me daban nada en esta ocasión si estoy donando pero también he podido conseguir algunos algunas células ahí está ahora no puedo donar lo estoy esperando para que cuando pida aquí está ahí al son las células que pedí alguien ya me dio las células muchísimas gracias por eso quienes 3 este david también le he donado gracias david un saludo david gracias por las células y bueno te donaré nada más que vuelvas a pedir y tenga porque bueno estoy tratando de darle a un mismo las células de miro lisa pero bueno un poco difícil porque no me aparece por ahí como está en españa y en eeuu supongo que deben de ser algunas bueno qué pasó ahí no quiero eso vamos aquí bueno a dónde voy quiero quiero abrir algunos cofres que me dieron uno de regalo estos son todos los monstruos que tengo tengo un buen no eclosionado muchos tengo para subir algunos legendarios pero bueno me la llevo despacio hay hay los que conseguí otman tengo algunos monstruos que están bastante bien varios legendarios pero en este momento estoy buscando el cofre donde están los cofres malvados voy a subir algunos raros porque últimamente están pidiendo raros en las guerras y bueno debo de tener algunos raros al máximo para no andar perdiendo monedas por ahí en la última aquí está este también se ve bastante genial el huevo lo pude conseguir el del último evento miro her miro que también está bastante genial y bueno vamos a vamos a seguir a dónde estás malvadas ahí tengo unas donde está aquí está este cofre vamos a abrirlo tengo tres cofres de esto vamos a quitar esta cosa que hace estorbo vamos a ver qué es lo que dan he estado mirando algunos vídeos y bueno reliquias una runa ese mostrillo bueno ya lo tengo por ahí el malvado ya lo tengo donde está porque se desaparece de nuevo que pasó ahí en donde la busco bueno aquí no sé muy bien cómo buscar estos elementos bueno no elementos no vamos aquí donde puede estar cofres acá están los cofres ahora sí ahora sí esta cosa aquí casi nunca me meto pero bueno vamos a ver qué más hay bueno por ahí qué pasó este monstruo células solamente bueno no no lo tengo a ese creo que me puede servir esas células vamos a abrir el último vamos a ver qué es lo que tiene este vamos regalen me alguna armadura runas y este malvado ya también lo tengo por ahí puros y figuros vamos a ver el de el inicial cofre inicial este cofre me lo dieron no sé ni por qué por ahí me apareció bueno ahí está qué es eso células no es la gran cosa y cofre bueno apenas me aparecieron eso de los cofres y no no tengo ganas de andar comprando esos cofres bueno amigos algo más que se me olvidará por ahí a qué bien gracias amigo nuevamente este amigo casi nunca me daba nada ahora sí está bastante bastante regalador ángel saludos amigos todos los que me mandan bagner a bueno estos están pidiendo voy a voy a tratar de darles nada más que termine el vídeo amigos bueno por ahí lo dejamos vámonos y bueno mucha suerte en el laberinto nos vemos en un siguiente vídeo soy clay can bye bueno vamos a ver cómo estamos en la guerra vamos a ver por acá se me olvidaba bueno aquí creo que vamos a checar por ahí todavía no hay nada este es el equipo que voy a poner para la siguiente guerra no nos salió tan difícil está un poco fácil quiero ir a ver acá al equipo ahí estamos me parece que ya entraron algunos más fuertes porque antes estaba en el tercer lugar y ahora me bajaron me bajaron al al cuarto lugar ahí está el mismo está bastante fuerte y mismo bueno tiene muchos dos años no sé cuánto tiempo que está jugando pero hay algunos que tienen un nivel más altos que yo está más alto que yo y tienen un nivel de mostro muy bajo súper bajo este nivel 80 y 85 y ver solamente muy poco re mal que digo mal súper mal aquí están los que donan y mismo donan bastante bastantes células vamos a buscar ahí está este que está aquí creo que fue el primero el que acaba de entrar porque no ha donado ni una célula ahí está en 31 de donado si todos están donando ya que dijeron que los que no donen patada por donde los topos tienen su guarida ahora sí nos vemos en un siguiente vídeo ahí estamos guerras ganadas vamos a ver los registros tres guerras ganadas hemos ganado bastantes monedas no me quejo bastante bien así que ojalá que sigamos ganando y aquí la tienda y tengo un buen a qué bien ya subí a seis mil doscientos sesenta y nueve monedas estoy esperando que haya algún monstruo que me guste para comprar y tratar de subirlo hasta un nivel bastante bien bueno amigos ahora sí bye